No vengas a México si no te gusta esto ¿Qué onda amigos? Sean todos bienvenidos a este canal Historiando Vlogs El día de hoy vamos a estar hablando sobre este tema Así que si tú eres un amigo extranjero y quieres venir a México Yo te recomendaría que mejor no vinieras a este país Si no te gustan estos puntos que te voy a dar a continuación Pero antes de comenzar te invito a suscribirte a este canal Y activar la campanita de notificaciones Porque así YouTube te notificará cada que yo suba nuevo contenido Así que punto número uno Si no te gusta la buena comida no vengas a este país En México contamos con una de las gastronomías más ricas a nivel mundial De hecho tengo un video dedicado exclusivamente a la comida mexicana Te recomiendo que vayas directamente a él Te voy a dejar aquí el enlace en la descripción Si quieres profundizar un poquito más en este tema Pero en México tenemos distinta gama de platillos Sumamente sabrosos para todos los paladares Así que si a ti no te gusta disfrutar de una buena comida Definitivamente este país no es el tuyo Así que el punto número dos va ligado directamente con la comida Y es que si no te gusta el picante Tampoco te recomiendo venir Y es que en México acostumbramos mucho a ponerle picante a las cosas Bueno esto ya es a elección de cada persona Pero un tip que te voy a dar Si no te gusta mucho la comida picante Es que no preguntes si pica Porque muy generalmente te vamos a decir que pues no pica Porque estamos acostumbrados a que las cosas pues piquen un poquillo Y para nosotros el hecho de que pique poco Pues significa que no pica Entonces muy probablemente tu preguntes Oiga pica esto Y te van a decir no 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 pica Comalo tranquilo Comalo con confianza Y de repente te sirven y sasquatch Que si pica Y tu dices oiga pero a mi me dijeron que no picaba esto Para nosotros el decir no pica Pues significa que a lo mejor que tiene muy poco chile Pero pues que no importa Entonces no te recomendaría que preguntaras si pica o no pica Más bien pregunta si tiene picante Así tu sabes si tiene picante o si no y pues ya Ahí digo de cajón te van a servir tu salsita Para que le eches picante al gusto Que no se te haga raro ver picante en muchos de nuestros platillos Inclusive le echamos picante a la fruta Todo lo que te imagines le echamos nuestra salsita Porque así nos saben más ricas las cosas Número 3 Si no te gusta la cultura En México tenemos una cultura bastante bastante rica Producto de nuestra historia Y es que heredamos muchas de nuestras tradiciones prehispánicas Y que posteriormente durante la colonia Dieron un tono diferente Contamos además con una amplia variedad de museos Y de atractivos turísticos para todos los gustos Siempre encontraras un bello lugar con una gran historia Y en México estamos profundamente orgullosos de nuestra cultura Son ese tipo de cosas las cuales hacen único a este gran país Así que si no te gusta la cultura Definitivamente bueno pues no te recomiendo venir acá Bien número 4 Si no te gusta descubrir nuevas formas de hablar el español Aquí en México tenemos una forma muy particular De hablar este bonito idioma el español E inclusive tenemos nuestras propias frases Nuestras propias maneras de referirnos a los demás Tengo un video exclusivamente dedicado a ello El cual te voy a dejar acá arriba Y también te la voy a dejar por ahí El enlace para que vayas directamente a él Donde entramos justamente de lleno en este tema Así que si hay por ahí algunas frases Algunas palabras mexicanas que tú no entiendas Y que quieras entender Bueno pues ahí directamente te las explico Así que ve directamente a ese video Para que profundices más en el tema Puesto que nuestra manera de hablar Es bastante, bastante singular Llegan acá los extranjeros con un español Digamos un español pues correcto El que se tiene que hablar Digámoslo así Pero nosotros tenemos ciertos modismos Que les decimos y que pues bueno No entienden y se quedan así como de Bueno pues que me estás diciendo Que significa esta palabra Que significa esta frase No entiendo muy bien como de que me estás hablando O a que te refieres con esto Y es que como te digo En México tenemos estas particularidades Que hacen que nuestro español Sea un tanto diferente a los demás Además es bastante común Que dentro del país existan distintas variaciones Es decir no se habla de la misma manera En el sur que en el centro Que en el norte del país Siempre tienen sus propios regionalismos Para referirse a ciertas cuestiones El punto número 5 va ligado a esta cuestión De la forma de hablar Y es que aquí en México siempre tendemos a hablar En un doble sentido Si no te gusta el doble sentido No te recomiendo este país Porque muy probablemente Saldrás albureado sin darte cuenta Y es que la verdad Muchos extranjeros llegan Y te digo O sea pueden ser digamos Susceptibles a que los albureen Y que no tal vez no nos entiendan Y que pues por ahí Salgan un poco embarrados Dentro de ese albur mexicano Porque pues bueno La verdad es que entre mexicanos Nos albureamos Sé que es un poco difícil De entender De captar el albur Muchas veces digo Entre mexicanos pasa esto del albur ¿No? Ya una vez que lo captas Que agarras ciertos elementos Que te ayudan como a identificarlo Pues ya te pones buzo caperuso Te pones abusado Y pues ya sabes Cuando te están albureando Pero eso es algo que se aprende Pues ya una vez estando por acá Y que pues bueno Ya con el tiempo Con la práctica Pues vas entendiendo Vas cachándolas Ese tipo de cuestiones Pues para que ya sepas Identificar cuando te están albureando ¿Vale? El punto número 6 De una de las razones Por las cuales no te recomendaría Venir a México Es si no te gusta La buena música En México tenemos una distinta Gama de sonidos Bastante particulares Ya nuestros ancestros prehispánicos Utilizaban distintos instrumentos Para amenizar su vida cotidiana Y es a lo largo de nuestra historia En donde se agregan nuevos elementos Y nuevos sonidos En este país encontrarás distintos ritmos Propios de estas tierras Depende la zona del país que estés visitando Son los sonidos que escucharás No es lo mismo la música norteña A los huapangos Por ejemplo Así que para ti amigo extranjero Un tip que te doy es Que no te quedes con la música De exclusivamente la región que visitaste Si puedes viajar a otros lados Vas a encontrar otro tipo de música Tengo un video donde hablo un poco más acerca de ello Te voy a dejar también el enlace en la descripción Aunque ciertamente considero que tendríamos que Hacer un video dedicado exclusivamente a la música mexicana Déjame acá abajo en los comentarios ¿Qué te parece? Porque esto va de la mano con el siguiente punto El número 7 Que es la diversidad Este país es muy diverso en distintos aspectos Ya te ha hablado de la música Ya te he hablado de la comida Ya te he hablado de la forma de hablar Creo que todo esto te da ciertas cualidades Por las cuales tú te puedes ir dando cuenta De que este país es mega diverso Lo que he observado que pasa es que muchas veces Pues bueno, se tiende a visitar solamente Los lugares como más emblemáticos A lo mejor, no sé, digo Nada más visitas exclusivamente Ciudad de México Ok, ahí te llevarás mucho, mucho de nuestra cultura Pero la Ciudad de México no es todo México Y la verdad es que muchas veces varía muchísimo No te quedes con eso Con esa idea de que toda la cultura mexicana Es así como tú visitaste en ese lugar Por ello es que constantemente estoy Estoy pues aquí repitiendo este tip De que visites otros lugares Porque definitivamente no es lo mismo un lugar a otro Porque yo aquí te puedo decir muchas cosas Sobre la diversidad Pero es que es algo que solamente tú tienes que vivir Para que me entiendas Porque todo cambia Las costumbres, las tradiciones La comida, la manera de hablar Todo, 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 todo cambia Todo es completamente diferente Muchas veces dices Oye, o sea, esto sigue siendo parte de México Pues sí, pero eso es parte completamente de su diversidad Y es lo que hace maravilloso a este país Bien, el octavo punto por el cual no te recomendaría venir aquí Es si no te gusta descubrir lugares hermosos En estas tierras como ya lo he mencionado en otros videos Tenemos lugares para todos los gustos Pero siempre habrá un lugar nuevo por descubrir Y que probablemente está ahí esperando por ti Muchos de esos lugares emblemáticos Tal vez no son como tan conocidos A lo mejor no son como tan turísticos Pero guardan una riqueza cultural enorme Inclusive digo, nosotros como mexicanos Nunca terminamos de maravillarnos Con todo lo que nos ofrece este país A lo mejor tú vas a un sitio muy muy turístico Pero la gente de ahí te dicen Ah, oiga, ¿ya visitó tal lugar? Y tú así de, pues no, no he ido No, no, no he ido No está aquí mi mapa No está marcado O te dicen, vaya, tiene un lugar muy bonito Hay una cascada Algo, algo tiene O sea, algo tiene O hay esto, hay lo otro Algo tiene ese lugar Que solamente la gente de ahí La gente local pues conoce, ¿no? Y te dice, ay, oiga, vaya Recorra esto La misma gente te va recomendando otros lugares ¿Quién mejor que ellos que viven allá? Para que conocen su zona Que conocen su región Para recomendarte otros lugares Que están sumamente bonitos Y que a lo mejor no son como tan populares Pero que eso no les quita Que sean lugares hermosos Así que vayamos con el siguiente punto El número 9 No vengas a México Si no te gustan las costumbres y tradiciones En este país tenemos varias La más famosa es el Día de Muertos De la cual ya he hablado un poco en antiguos videos Te voy a dejar la recomendación Para que vayas directamente a ellos Y sepas un poquito más de esto Además te recomiendo que te suscribas a este canal Y de que actives la campanita de notificaciones Para que YouTube te notifique cuando suba nuevos contenidos Esto es porque se vienen videos muy buenos Donde te voy a estar mostrando todo esto que te menciono Oye historiando, pero muéstrame un poco Sobre las costumbres y tradiciones Quiero verlo, no me lo imagino ¿Cómo es? Cuéntamelo Ah bueno, pues por eso te recomiendo que te suscribas Porque vienen videos bastante buenos Donde yo que soy un mexicano que nací aquí Que vivo aquí Bueno, pues te estaré mostrando Inclusive ya tengo ahí algunos videos de ciertos lugares Pero pues bueno, yo quiero Yo espero mostrarte muchas cosas más Hemos llegado al final de este video con su décimo punto Pero no por ello menos importante No te recomiendo venir a este país Si no te gusta que te traten bien En este país tratamos sumamente bien A todos los turistas que vienen Y se deleitan con nuestra cultura Con nuestros sabores Con nuestra música Y con todo lo que tenemos que ofrecer Los visitantes siempre serán bien recibidos en estas tierras Tenemos un trato al turista inigualable Es por ello que muchos turistas regresan a México Se enamoran de este país Y regresan tiempo después Porque siempre estaremos dándoles una cálida bienvenida La forma en la que la gente los trata Pues es algo que los cautiva Que los enamora Así que si no te gusta que te traten bien Pues mejor no vengas Porque aquí estamos acostumbrados a tratar sumamente bien al turismo Así que estos fueron los puntos por los cuales yo te recomiendo Que no vengas a México Cuéntame cuáles otros crees que me faltaron Cuáles agregarías Y suscríbete a este canal Además activa la campanita de notificaciones Te invito a seguir mi contenido Donde hablo más de México Además también tengo otra sección Donde trato otro tipo de temas Que seguramente has vivido Por esta ocasión esto ha sido todo Pero nos vemos la próxima En un nuevo video Solamente aquí en este canal Historiando Vlogs ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!